Buenos días amigos, bienvenidos a Saints de Awakening Cuts. Es miércoles de actualización y en esta tenemos bastantes noticias, mucho más de lo normal. Vamos a hablar un poquito del banner de esta semana, de la nueva renacida que acaba de llegar con toxicidad absoluta, también de los eventos de la semana, el nuevo cosmo que salió y un mega spoiler de la China. Arranquemos como siempre con lo más fácil, que es el banner que estará disponible durante esta semana. Tenemos una combinación de Géminis, pero en este caso no son hermanos. Van a estar disponible tanto Cannon como Cain, dos unidades que no están en el pool. Una de ellas que se ve muchísimo desde el día que salió, primero como atacante y ahora más que nada como generador de energía. Y la segunda es una unidad de control y revivición. De los dos, Cannon me parece el más útil, pero lleva muchísimo más tiempo en el juego, así que a lo mejor muchos de ustedes ya lo tengan. Si no es así, entonces definitivamente les recomiendo obtenerlo. Cain, por el otro lado, es un personaje un poquito más de lujo. No es que sea malo a mí, por ejemplo, cuando lo anunciaron, al principio no me gustó, después me gustó mucho y después lo dejé de volver a usar, pero hoy lo usé y reventó todo. Así que es un personaje que sí puede ser útil, pero que requiere una alta inversión de tomos para utilizar todas sus habilidades y que solo es bueno con ciertos equipos. No es una de esas unidades que puedes meter en cualquier lado. En caso de sacarlo, la manera más económica de armarlo es enfocándose en su revivición. El control es secundario y no siempre es asegurado, así que si tienen pocos tomos pero lo quieren utilizar, váyanse por el lado de la revivición. Por acá en la misma área de invocaciones, si nos vamos a la tienda de estrellas, vemos que se refrescó. Tenemos a Shunpedorro como el personaje completo, una unidad que realmente jamás se utilizó en el juego. Los mismos tomos de habilidad, que deberían siempre comprar si tienen puntos. Un skin para Marin, que en este momento no se está utilizando, o sea que ni siquiera por los stats para ella vale la pena. La única ventaja de obtenerla sería el pabellón de aspectos. Tenemos las piedras de la voluntad de las estrellas, que muchos de nosotros estamos buscando, y también las piedras, estas Pay to Win que les decimos, para nuevamente el pabellón de aspectos. Estas no son fáciles de obtener, este es uno de los pocos lugares donde lo podemos hacer, pero la verdad es que el costo es bastante alto. Yo normalmente no las compro, o si mucho compro como una o dos. En la siguiente temporada tendremos a Sorrento y el skin de Poseidón, pero siempre cambian esta vaina, así que no se guíen por esto. Ahora vamos a ver los eventos que tenemos disponibles, y el primero que vamos a encontrar acá tiene que ver con la renacida que salió hoy, así que no lo vamos a saltar por un momento. El segundo, el de la diosa pura, es este maldito evento de voltear tarjetas, donde podemos obtener normalmente una muy buena recompensa, en este caso va a ser el nuevo skin de Saori, y el resto de las recompensas son como que medio medio. Nos van a dar un regalito gratis que encontramos por acá abajo, es bastante chimbo, y también nos van a dar una de estas piedras gratis, esa es una sola por todo el evento. Si tienen la suerte de los dioses, entonces van a sacar el skin a la primera tirada, pero si no, estén preparados para pagar 300 cupones por cada carta extra. Yo terminé metiéndole por la presión del chat hoy durante el directo, y me salió en la décima. Como tenía una gratis, quiere decir que eso me costó un total de 2700 cupones. Ahora, la ventaja es que no es solo por el skin, obviamente esto es lo que más estamos buscando, pero también obtuve en el camino un skill completo para Saori, y una buena cantidad de flores para los templos. En total entonces no es horrible, pero sí sigue siendo mi manera menos preferida de obtener skins nuevos. El skin como tal para mí está muy muy bonito, apenas lo vi me trajo un recuerdo a Yuna de Final Fantasy X, no sé si lo han jugado en algún momento, pero ella hace una danza donde hace una invocación, un summon, y se parece muchísimo. Si no estoy mal, también tiene un báculo parecido, así que no sé si se habrán inspirado o directamente se la robaron. Las bonificaciones que recibimos van a ser las mismas que con cualquier otro de los skins. Tenemos un total acá arriba, a ver, de 3, 5, 7, 11% de vida, y en la caja de abajo recibimos 10 de velocidad y otros 2 de vida, o sea que en total es muy buena, pero si ya tienen cualquiera de los otros skins, estos Pay to Win, la bonificación es igual. Sería entonces solamente, porque sí me parece que está mucho más bonita, el skin otro de Saori sufre... ¿Dónde está el de playera? El skin otro de Saori sufre de problemas de textura, o ya se lo arreglaron. Oh my god, ya se lo arreglaron. Baby lo vuelva a utilizar. En fin, perdón, me salí del tema, sí vale la pena obtenerla por sus stats individuales y también por el pabellón. En el tercer evento vamos a encontrar una llavecita para Pamir, y también algunas cosas de Renacida por hacer actividad. En este tenemos distintas recompensas por utilizar llaves misteriosas de Pamir. Recuerden que esto antes era abrir cajas específicas del personaje. Lo cambiaron hace algún tiempo, pero para el de Athena SS sí volvió a lo de las cajas. En fin, aquí si utilizamos suficientes de las llaves, podemos obtener estas piezas garantizadas de Saori. El pedo es que las garantizadas no empiezan sino hasta la número 30, que es un montón. La venta especial es una tienda que ya ha venido varias veces. En esta vamos a comprar un artículo, una vez por el precio completo. El segundo artículo lo compramos otra vez por el precio completo, pero nos dan uno gratis, del segundo. Nunca me ha parecido que valga la pena, los precios son demasiado, demasiado altos para lo que obtenemos, así que no les recomiendo comprar por acá ni siquiera si están desesperados. Hay mejores valores en la tienda. En el intercambio por tiempo limitado tenemos muchas de las cosas habituales. Yo personalmente en este momento intercambio el tomo de habilidad, si es que me ha ido bien en el gato. Y hoy también intercambié estos sellitos, porque estoy tratando de mejorar mi voluntad de las estrellas. Otra adición es que ahora tenemos skills para Orfeo, acá en los tomos de 25 invocaciones. Y también hay un par de llaves para Pamir y cajitas para Saori. O sea que muchas cosas en las cuales gastar nuestras invocaciones, inviertan en lo que puedan, pero recuerden que el gato viene la primera semana de noviembre. Necesitarán unas 550 para garantizar todos los niveles. La bendición de Libra es un evento simplemente porque Mr. Dojo está de cumpleaños, seguro anda por el bar ya tomándose unos traguitos. Tenemos el secreto de Géminis, que es el evento de invocación. En este vamos a recibir fragmentos, ya sean de Cannon o de Cain. Y lo que no vuelve para ninguno de los dos es el evento de entrenamiento. Gastos totales lo obtenemos por ballenear. Ya se podrán dar cuenta que estuve haciendo cositas por Saori. Reembolso de subida a nivel es un evento de farmeo. Tenemos reclamación e inicio de sesión, donde nos estamos acercando al skin de Pisces. Antes de meternos a full con la renacidad de Saori y el evento de Pamir, vamos a ver un cosmo nuevo que salió hoy. Es un legendario que encontramos por acá. Yo voy a subir esto a ver qué suerte tenemos. 4, ok, otro ataque físico. Esto tiene una mezcla medio rara con 5 atributos al final. Este cosmo de cielo y tierra es prácticamente la contraparte de serpe con cuernos. Serpe con cuernos funciona contra unidades rápidas que ya se movieron, mientras que cielo y tierra funciona contra unidades lentas que no se han movido. Obviamente esto significa que lo tenemos que equipar en caballeros rápidos. Vamos a recibir 12% de ataque físico, 12% de ataque cósmico. Y cuando le pegamos a un enemigo que no se ha movido, vamos a recibir 35% más de daño. Y también nos vamos a dar una bonificación de 50% de perforación física y 50% de perforación cósmica. Ahora, acá hay un detalle muy importante que esto no menciona. Y es que esta perforación adicional solo se activa cuando nosotros aplicamos el primer ataque. No es que lo recibimos automáticamente al principio de la pelea y ya tenemos los 50%. Hoy lo probamos, empiezas con tu perforación normal. En el momento en que realizas el primer ataque, en ese momento te dan los 50 extra. Un equipo que inmediatamente se viene a la mente para utilizar esta porquería es Artemisa Brillo. Es un equipo basado totalmente en velocidad. Así que con todas esas unidades rápidas, prácticamente siempre obtendríamos estas bonificaciones. Además, nos damos la perforación de 50 y en el segundo movimiento la aplicamos. En ese segundo movimiento no vamos a recibir 50 extra. Es una sola vez. Algunas otras unidades específicas que se vienen a la mente van a ser Arayashiki, Orfeo con mucha velocidad. Algunos otros que no se están viendo mucho, pero tal vez tengan un momento de brillar son Leo Divino. Recordemos que él cada vez que ataca se da una bonificación de velocidad, pero la verdad que el problema de él nunca ha sido el Cosmo. El problema de él siempre ha sido el consumo de energía y el hecho de que se demoran muchos turnos en acumular los efectos. Ese problema no ha cambiado con Cielo y Tierra. Una unidad que sí mejora bastante es el Potro Divino, Seiya. Él es más rápido que prácticamente todas las unidades, así que también recibiría esta bonificación de 35. Thanatos también se podría beneficiar, ya que es una unidad de ataque que se utiliza normalmente muy rápido. Yo justo se lo puse hoy para probar y la verdad es que el daño es muy bueno. Radamantis, por otro lado, aunque es una unidad lenta, si lo están utilizando para jefe de legión, el jefe siempre se mueve después de él. Aquí tenemos una muy buena manera de obtener más daño para esos puntajes. Pero listo, ahí terminamos entonces. Vamos a ver brevemente el secreto de Pamir. Este ya lo hemos tenido disponible un par de veces y es un evento que nos permite escoger una pieza para una armadura renacida. Y cuando nosotros utilizamos esas llavecitas que ya vimos, de las cuales nos dan dos gratis para empezar, tenemos un chance de sacar esa pieza. La mayoría de las veces no nos va a salir en las primeras cajas. Hay que seguir abriendo, abriendo y casi siempre sale por allá en la penúltima. La razón por la que yo no he escogido mi pieza es porque me parece mucho mejor estrategia primero. Abrir todas nuestras cajas, refrescar la tienda la mayor cantidad de veces, acabar con todos los otros eventos donde tenemos un chance de obtener piezas y después cuando sabemos cuál nos queda faltando, aquí venimos y la escogemos. La más costosa para comprar en la tienda con polvo va a ser el cetro. A mí no me ha salido todavía, así que es muy probable que mañana o de pronto el viernes en el directo de YouTube la completemos con Pamir. La verdad es que esta vez no me fue muy bien comprando las piezas en la tienda, aunque sí logré obtener en total tres. La gargantilla me salió esta mañana en la tienda, chequé antes de que se refrescara, y la guirnada y los zapatos los obtuve con los paquetes de mil cupones, que ahorita vamos a ir a ver. Quedan faltando entonces tres piezas y espero poder obtenerlas con la tienda, refrescando. Si es así, después puedo utilizar Pamir para comprar la que me falte. Y si se están preguntando por qué estoy afanado por completar esta baila, es porque Saori ahora es una locura. La habilidad cambia por completo, porque antes el amuleto divino servía simplemente para purificar uno de nuestros aliados, o sea, sacarlos de control o quitarles despotenciadores, y también le aumentaba la resistencia de estado a ese mismo aliado para que fuera más difícil de controlar. Eso ya no sucede para nada, pasa de ser una habilidad que se usa en aliados a una habilidad que se utiliza en enemigos. Sigue costando uno de energía y ahora lo que hace es una disipación de potenciadores en área. Esto remueve todo tipo de potenciadores y lo mejor es que las escondiciones en el juego cuentan como potenciadores. Aquí van a caer entonces Canon de Géminis, Milo Divino y cualquier unidad tratando de utilizar la escondición de Afrodita, y lo mejor es que no hace daño, entonces Milo Divino no la puede esquivar. Como si eso no fuera suficiente, ese es solo el primer efecto. El segundo es que ahora Saori se vuelve una curadora. Además de su revivisión en la tercera habilidad, ahora ella puede curar a todo su equipo cada vez que un enemigo se mueve. Si el enemigo utiliza un básico o utiliza una habilidad que consuma dos o menos de energía, ahora Saori va a curar a todo nuestro equipo y esa curación se basa en nuestra propia vida, la cual siempre ha sido bastante alta y se puede mejorar con stats de curación. Esto es un efecto fuertísimo y un counter muy directo a Artemis Abrillo. Otra cosa que me parece fantástica es que el efecto de esta habilidad dura dos rondas, quiere decir que no lo tenemos que reactivar en todas las rondas, podemos ponerla en la primera y en la segunda activamos una revivisión. La desventaja que sí tiene y que no se especifica acá en español es que Saori tiene un límite de veces que puede curar por cada unidad enemiga. Ese límite es de dos movimientos, entonces por ejemplo Milo Divino que se puede mover cinco o seis veces. Saori va a curar después de sus primeros dos ataques, pero del tercero en adelante ya no cura. Lo mismo sucede si Arayashiki o Alone por ejemplo logran obtener tres turnos, solo vamos a curar en los dos primeros y en el tercero ya no. Igual sigue siendo supremamente fuerte porque la cantidad de personajes que se pueden mover más de dos veces no son muchas. No vamos a entrar en más detalle ahora porque se viene el análisis actualizado, pero sí vamos a ir a ver su entrenamiento, el cual esta vez es bastante sencillo pero un poco largo. Aquí vamos a ver el momento en el directo donde la pasamos porque es un nivel de miércoles que no quiero repetir. ¡Oh my God! ¿Desesconde a Milo DC? ¡Oh! ¡Wow! Milo DC entonces cada vez está en peores condiciones porque Doko Divino lo desesconde ahora a Saori Renacida también. Ah, acá con una generación de energía, el pollo... A ver... ¿Y cuesta uno de energía? ¡You're kidding me! Y no ataca, entonces Milo no lo puede esquivar. ¡Oh my God! Doko lo desesconde con el ataque en área, lleno. ¿Qué pasa si yo me transformo? ¿Me muero? ¡Ay! ¡Ah, no me jodas, bro! ¡Ah, no me jodas, bro! ¡Ah, no me jodas, bro! ¡Eh, pero en las últimas no lo hizo! ¿Por qué? ¿Hay un límite? En las últimas porque límite de dos. Dura dos rondas de acción. Dos por ronda. ¿A dónde dice eso? Dura dos rondas de acción, no se puede acumular. ¿Dani? Dos por ronda por personaje. ¡Ey, pero eso no lo dice! ¿Eso no lo especifica? ¿O yo estoy ciego? ¿Es verdad que la verdad de contar a los enemigos es una de esas? ¡Ey! ¿Qué onda con el Milo este? Ahí lo dice. ¡Wow! Estoy ciegísimo. Ahora la leemos en detalle. ¡Eh! ¡Vamos a perder! ¡No! Este Milo pega como una chancleta mojada. ¡Saurina se esconde a Milo divino y canon de Géminis! ¡Increíble! ¡Me encanta! Con uno solo de energía. ¡Oh my God! La munición de Ophiupo. ¡Claro! Y esta es una... Esta es una Saori chingísima. Imagínese una Saori con full vida. ¡Wow! ¡Wow! Esa es una especie de gracia. El que tenga la Mixel la rompe... ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Oh my goodness! ¡Vete pa'l carajo Milo! ¡Gig! ¡Gig! Tenemos un paquete de 29 dólares, uno de 13 y también una sola llavecita por 90. La cual yo voy a comprar. La otra manera de terminar la armadura por acá con balleneo es con estos paquetes grandes, de los cuales tenemos uno de 2 mil que nos deja escoger una pieza directamente y dos de mil cupones, los cuales nos dan una caja con una pieza garantizada pero no para escoger. Yo tuve muchísima suerte pero siempre compren esto de primero, antes de comprar piezas en la tienda y antes de obtener piezas en cualquier otro lado, así tienen menos chances de que les salgan repetidas. Yo solo tenía la gargantilla y con esto logré sacar los zapatos y la pulserita. Y listo, con eso terminamos las noticias de nuestra actualización. Ahora vamos a hablar un poquito de cosas que nos enteramos de la China. No lo hago muy a menudo pero cada vez que anuncian un caballero dorado divino eso sí me emociona bastante así que lo vamos a hablar. En esta ocasión se ha confirmado que viene Camus con su armadura divina. En noticias que no deberían sorprender a nadie, va a ser un personaje de control pero parece que viene con un buen poco de daño también. Según lo que estamos viendo hasta ahora va a tener ataque en área, el cual causa un buen poco de daño, va a tener también el hielo negro, o sea que de pronto el patito negro sale totalmente ya del equipo de los Ice Boys y hablando de los Ice Boys me parece que van a volver al meta ahora entonces, para los que quieran utilizar a Camus, van a volver al meta Camus de Acuario, Yoga de Cisne y el maestro de todos los Ice Boys, JustDuck09. Creo que no soy el único que pensó en él inmediatamente cuando salió esta noticia. Hoy ya él publicó una historia en su Instagram y todo, hablando del nuevo Camus y es posible que lo veamos volver al juego un poco. Ahora, este posible regreso de los Ice Boys pues es buena noticia para los que les ha gustado siempre jugar con esos equipos, pero para los que detestamos el control es muy mala noticia. Una de las unidades más fuertes que se utilizaba para hacerles counter en este momento no está sirviendo mucho. Lo hemos dejado de ver en el meta y es a Mew de Papillon. Aparentemente Camus Divino también tendrá una mecánica en contra del Lune, que es otra de las pocas soluciones para el hielo negro, así que el único counter super directo que queda es Thanatos, pero si quieres usar el equipo pues simplemente baneas Thanatos y se acabó el counter. No sé cómo vamos a lidiar con esa vaina cuando llegue, nos inventaremos algún equipo o de pronto simplemente lo baneamos y solo no lo aguantamos esa primera semana. Igual, como siempre guys, es muy temprano como para saber exactamente qué es lo que nos va a llegar a Cala Global. Estas unidades que salen en el servidor de prueba casi siempre les hacen cambios, ya sea sus habilidades, sus multiplicadores, lo que sea. No se emocionen demasiado, todavía tenemos a Shura, Zapuri en camino. Para los que subieron a Doku, esa va a ser una combinación muy fuerte. Así que nada, después veremos qué es lo que llega de Camus al final. Con eso terminamos por hoy, si no lo han hecho todavía, por favor recuerden dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye! ¡Gracias!